Influencer llora y pide perdón tras ser cancelada Una polémica ha explotado en las redes sociales Una muy popular influencer hizo una entrevista por la cual fue atacada de una manera terrible Aún así, la gente se dividió Pero hoy, la influencer ha decidido dar la cara y llorando Ha pedido perdón ¿Pero qué ha pasado? Bueno, la famosa influencer llamada Florencia Que es seguida por millones de personas Y se ha hecho famosa por hacer entrevistas fuertes Decidió compartir una historia de amor Entre una pareja que llevaba 17 años juntos Y cómo habían salido adelante Hasta ahí, todo parecía genial Mostrando que el amor verdadero sí existe Solo había un problema Cuando habían comenzado su relación, esta pareja El hombre tenía más de 28 años Incluso se dice 30 Y la mujer, si se le puede decir así Porque realmente era una niña Tenía 14 años Sé que la duda va a estar Obviamente el tema de la edad La diferencia de edad ¿Cuántos años tenían cada uno cuando se conocieron? Ese en Acapulco Ese sí lo dejamos este O sea, yo iba, para que me entiendas Yo iba en secundaria Es así que a algunos no les había gustado la diferencia de edad Pero la polémica era realmente Que muchas personas acusaban que Un hombre se había aprovechado de una niña Fue entonces que destrozaron al hombre Lo acusaron de lo peor Pero también cancelaron a Florencia Porque la acusaron de romantizar el abuso Incluso dijeron que lo que él había hecho Era gromming La cual es una serie de conductas y acciones Hechas por un adulta Con el objetivo de aprovecharse de Una persona pequeña Sí, intenta ganarse la confianza De un pequeño O una pequeña Para después poder aprovecharse Y cuando ya lo están haciendo Se defienden diciendo Es que es muy madura para su edad Es que no se comporta como su edad Pero realmente Se estarían aprovechando Pau, desde que la conocí Que iba en secundaria Siempre fue una mujer Extremadamente madura Ahora bien Tras la gran ola de críticas Y ataques que ha recibido Florencia Ella, salió de la cara Ha pedido disculpas Y aseguró que nunca pretendió Dañar a nadie Ella compartió el siguiente mensaje Y cita Hola guerreros Siempre me ha inspirado crear Y si hoy hago lo que hago Es por ustedes Me siento plena Cuando puedo hacerlos felices O cuando me permiten aportarles Algo positivo con mi contenido Desde un tutorial de maquillaje Una perritragería Hasta un episodio en BAT En este camino En el que muchos de ustedes Me han acompañado Siempre me ha sumado Tomar sus críticas constructivas Con mi último contenido publicado Escucho y entiendo Lo que me cuestionen Sigo en este proceso De construcción Aprendiendo Desaprendiendo Y siempre buscando Ser mejor versión para ustedes Siempre estaré agradecida Con quien me comparte su historia Pero también con quienes Me cuestionan y me ayudan Especialmente porque Estoy consciente del impacto Que tienen mis plataformas Y la responsabilidad Que eso conlleva Gracias A quienes me han acompañado A quienes se han quedado Y me han compartido Crítica constructiva Desde el respeto Atentamente Florencia Pero esto no fue suficiente Ella salió a dar la cara Y tras conocer Que fue cancelada en redes Ella dijo Que para empezar Solo iba a hablar De la parte que le correspondía Ella comentó Que la reflexión que había dado Era de corazón Que además Solo podía hablar Por ella misma Diciendo que Esto era porque había cosas Que solo a ella le correspondían Y le responsabilizaba En lo absoluto O sea siempre he tratado yo De compartirles algo Que nos haga felices a todos Y nunca ha sido mi objetivo De dañar a nadie En lo absoluto Siempre viene todo yo Desde una buena intención Además que no tomaba Nada personal Y que si la gente La dejó de seguir Entendía completamente La situación Ahora bien Volvió a dar otro mensaje más Porque la polémica continuaba Y los ataques Cada vez eran más brutales Diciendo que Ella solo quería abrir su corazón Que en los últimos años Ha madurado mucho Y aquí es cuando Al borde de las lágrimas Dijo Que nunca buscaba dañar A nadie en lo absoluto Y que siempre intentaba Compartir contenido positivo Y rompió en llanta Al revelar que le dolía mucho Todo lo que había pasado Pero que todo lo había hecho Con buena intención O sea compartir contenido positivo Ese siempre ha sido mi objetivo Entonces Cómo se tornaron las cosas De verdad Me duele mucho Me pesa bastante La verdad es que Mi intención nunca fue Lastimar Ni perjudicar a nadie Ni transmitir un mal mensaje Al contrario Y la verdad En cómo se tornaron las cosas Me ha dolido bastante Ahora bien La gente se ha dividido Algunos dicen que el problema No es la diferencia de edad Porque cada quien su vida Y si Alguna persona mayor de edad Quiere andar con una persona Mucho mayor que ella Pues algo será Ya sea por interés Ya sea por amor Ya sea porque busque un padre Que no tuvo En fin Pero es una persona mayor Ya sabe A lo que se está metiendo Pero cuando es Un menor de edad Hay ese problema Otros en cambio comentaron Que esta historia Tuvo un final feliz Y que al final Es su vida de ellos Pero bueno Quería que conocieras El caso completo Para que me des tu opinión Yo sé que la vas a dar Con respeto Ahora dime ¿Tú qué piensas? 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 ¿Tú qué piensas?